Música Destiné une accrue ou qui a fait soneste et la recueille A part le temps ici c'est le but Mais on d'autre et l'écran Il est un écran on escande Il est d'accord avec cela et il ne fait pas ça Et ca peut être mon surmisté Il est ordinateur La fama es tuyó el serbe grande panorato y le d威nd umité. Si tu y es un hijo de la cara et que tu te le dors de la cara, ahora te llevas la cosa? C'est mon hijo de la cara... Si tu me das un hijo de seson, tu as chiecté de la cara. Tenidieri Jesús Monses tuyó la cara a la cara de la cara a prise en un hijo de la cara. Tu le dis jure, quiere decir que deMonna, tu doyes un hijo de la cara... Si tu le dors, si tu le dors, tu le dis non. No! Es que no nos gusta. No, no te lo hagas rentra. A este ser que, Jimmy se dice que él no tiene precio. Ellos están en cuenta con su… Los niños no vienen a un trabajo con su… Donen que yo sí, no tenía ni seguridad. No, no, porque me quedo tranquilo. No, no, no. No, no, no tengo ni seguridad. No, no me cuido, no tengo nada. Ellos están en cuenta. Y los niños no vienen a desirnos. Pero por el pie. ¡Y si! C'est así, Jimmy. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Túes algo de las buenas forma? Que tienes tu entusiasmo de sus blancos. ¿Quién es esta la palabra? ¿Quién es algo? Y tienes un poco de buena forma. Hayanti, no se fiega. Nosotros nos hombres se confiaban. Oye, me dio esa de las blancas. No hay un arte que nos intermunó los canales, sino que nos han viajamos. No hay un arte que nos nos viajamos ahora. Siéntos que nos huiles, nos caen en y hasta aquí. El arte a las las voiles para que ellos nos viajamos. Que nos han habilitó laituación contra el comercio. Si tu vayas a tuer lo que tú no vas aislado, tu no quieres en tuynes. Vámonos, vayos. Ella es una fiesta de la gente que está aquí en el camino. Ella es muy bien que la gente que está aquí en el camino es muy bien. La gente dice que ella es una de las cosas más más que de todo esto. Ella es una de las cosas que tiene que cumplir con ella. Ella es una de las cosas muy bien. Ella es muy bien. ¡No se llenó! ¡No se llenó! ¡No se llenó! ¡No me llenó! ¡No me llenó! ¡No se llenó! ¡No se llenó! ¡No se llenó! Me llamas a mi león. ¡Mas te! ¡Mamé, tengo 500 millones! ¡Mamé, me llenó la tripulación! ¡Esta! ¡Esta! ¿Para qué me hagan? ¡Que me diga! ¡Que me diga! ¡Que me diga! ¡Que me diga! Si no tengo a sabor deara, ¿te pones de cara mi como te pones en diyor? Me diga que ¿me acuerdas de cara? Y de si él le pones en dire ma familia a égustos la cara. Ok vé Records. ¡Vamos! ¡Vamos a una herzienda! ¡Vamos a una herzienda! ¡Vamos a una herzienda! ¡Que me diga! ¿Qué lecura? ¿Qué lecura? ¿Qué lecura? ¿Qué lecura de la Cicla? ¿Qué lecura de la Cicla? Si tienes un poco más de la FB, ¿qué es la FB? No, no, no. Esto es muy bien. Pero si tu beneficias, no te beneficiasme de esto. No se beneficiasa con usted de la Cicla. Lo que es así, que es muy importante. Como es así, no me dañeñeñe, sino también en mi casa. a mí me hacía la vida. Cuando me trajo a mi familia, me trajo a mi familia y me trajo a mi familia, y yo soy un padre. Pero yo le digo, porque yo le digo, 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 eso no es respeto. Cuando me dice, 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 me dice. Cuando me dice, a mi mamá, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice, me dice. No, no, no me dice. ¿Qué es lo que has hecho? ¿De qué puedes tomar decisiones para hacer algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. A mi amor, es un amor que te ha bendecido de tu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando me dijo que a mi papá, cuando me contrató a mi papá, me diría que me contrató porque me contrató. Porque me dijo que me quedó. Me preguntó que me preguntó que me preguntó. No me preguntó. No. La vida es tan mal. No. No. La vida es tan mal. No. Este es el plan de mi casa. No. El trabajo es tan mal. No. 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 No, 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 no. Cuando me dijo que me iba a decir que iba a decir que iba a algoer, iba a sentir el poder que iba a usted. No, era así. No, era así que me iba a decir que iba a tener el amor, iba a decir que fue una Bereza. Sí? Ok. ¡Gracias por verlo! Me sorprendí a mi�. Me di cuenta que la gente me dio cuenta de que era una vez hacía la primera vez que cuando me daba me quería hacer un negocio. Es forevermás. Me diresol a mi hermano. Vamos a dejar que yo le pese al pick. Me dio mi hermano , que mi hermano se le puse. Yo soy feliz. Y yo quiero que yo soy feliz. Y me enamoré. Yo soy feliz. Soy feliz nombrador. Se нанj entren. Muy importante. Yo soy feliz. Me diresol a mi padre. Me diresol a mi mamá. ¡Wow! ¡Pues si te pasa como. ¡Bonad mi amor! ¡Nos vamos a ser así! ¡Débí! ¡Bona bello bién! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a cérdías! ¡Adiós te damos con nosotros! ¡Pues si si te damos con nosotros! ¡No tenemos dinero, el amor de mi amor a tuyos! ¡Sí! ¡Te lo vau! ¡Suscríbete! ¡Mi amor a tuyos! ¡Como me convirtió en tuyos! ¡Se me convirtió en tuyos! En fin de semana. ¿Qué es lo que se llama? ¿Te refueres de papá? ¡Papá! No hay más que decirle a mi padre. Aquí es un padre. Tu me dices a mi padre. Si es un padre, tu te vas a estar en un barrio. Nos traves a la noche a las familias. Nos traves a la noche. Yo le he mencionado a un señor que dice que No, 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 no. Mi papá, si. Gracias a ti. Si. Si ella es un hijo de ti, el Señor tiene que ser, el Señor nos amarras. Amén. Si es el Señor que batimos, ¿cómo es? ¿Qué es eso? Pueden darle a la cabina a la hata. No se puede pasar a la casa. No lo digo es muy rico. ¡Cay, me dijeron que soy el agua! ¡La gente nos dice! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal!